Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Muy muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo voy a analizar el trailer de Super Mario Maker 2, un juego que espero con muchísimas ganas, es uno de los juegos que llevo esperando desde que me compré la Nintendo Switch. Le tengo para la Wii U, muchísimas horas de vicio, Super Mario Maker es un juego bastante original, es decir, no es que haya costado mucho hacerle, por así decirlo, pero bueno, el hecho de meter los tres, o sea, tres o cuatro Super Marios en uno, que la gente cree sus niveles, que haya muchos tipos de dificultad y demás, está genial. Voy a analizar ahora el vídeo, ¿vale? Y con vosotros para que lo veáis. Supongo que muchos de vosotros sabréis esto ya. Vale, lo primero de todo, mucha gente se preguntaba, ¿cómo va a salir Super Mario Maker en Switch? Si no tiene pantalla táctil, a ver, la Switch, si tiene pantalla táctil. Lo único que dudo es lo del tema del lápiz, como viene con la Wii U, que le tengo por aquí al mando, vale, le tengo, mira, le tengo cargando justamente. En la Wii U ya sabéis que viene el lápiz, ¿no? Pues para dibujar y hacer las cosas. Yo lo que me imagino es que venga el juego con un lápiz, es decir, tú te compras el juego y en la misma cartucho dentro o algo, venga el lápiz. Supongo, no lo sé. Y si no, aquí como veis, está la opción de hacerlo todo con el joystick y con los botones. Entonces, se puede hacer todo perfectamente. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que están haciendo pues una rampa, ¿no? Una simple rampa, no tiene ningún misterio. Pero, ¿qué pasa? Que esto en el Super Mario Maker 1 no estaba, solamente estaban los escaloncitos, pero no había rampas. Todo eso es nuevo. Todo lo que estáis viendo aquí, ¿veis? Aquí estáis viendo Super Mario World, arriba del todo veis los enemigos, las setas, luego veis el suelo, luego veis la rampa. Esto de aquí supongo que es el checkpoint. Este es el tiempo que se puede poner para que se tarde en pasarte el nivel. Es decir, si tú pones 300 segundos, el nivel te le tienes que pasar 300 segundos, porque igual haces un nivel de 10 segundos, un speedrun, ¿no? Así que, bueno, esto de la rampita no estaba bien. Está genial el trailer. Supongo que yo espero desde... Este es el canal. Buenísimo, ¿no? Y nada, ya veo. Un Super Mario Maker 2. No es un por... No es un Super Mario Maker Deluxe. La verdad que yo me conformaba con un Super Mario Maker Deluxe porque... Me gusta, es decir, me gusta tanto el juego. No es como, por ejemplo, yo tengo el Mario Kart 8, para la Wii U. Han sacado el Super Mario Kart 8 Deluxe. Vale, lleva unas poquitas cosas de más, pero... En mi caso, ¿para qué me va a comprar el Super Mario 8 Deluxe si ya tengo el de la Wii U? Y diréis, ya, pero vienen... Unas cosas nuevas. A ver, las cosas nuevas que me vienen no me supone... El decir, venga, va, me lo voy a comprar, me voy a gastar 60 euros en el juego. No, porque los circuitos son los mismos, que si ahora hay en el Super Mario hay tres turbos y demás, pero bueno. Yo me conformaba con que hubiera sido un Super Mario Maker Deluxe. ¿Por qué? La Wii U, como sabéis, vendió muy poco, por desgracia, vendió muy poco. Entonces, la comunidad de Super Mario Maker 2 no es tampoco tan tan grande. Y la Nintendo Switch está vendiendo tanto que la comunidad de Super Mario Maker es enorme. Entonces, yo con un Super Mario Maker Deluxe me hubiera conformado. Lo único que quería era, pues, que hubiera más niveles. ¿Entendéis? Porque es que, mira que hay niveles de sobra en la Wii U, pero es que yo, incluso, he hecho niveles ya repetidos en el Super Experto, ¿sabes? O sea, para que veáis la importancia de... Y eso que hay niveles para aburrir, ¿eh? Muchísimos. He hecho tantísimos niveles que es que... Eh... Los he repetido algunos. Es increíble. Y eso aquí no va a pasar. Bueno, como veis, esto es nuevo. Bueno, todo lo que sale en el trailer es nuevo, obviamente. Esto es del Super Mario 3 del World. El juego de la Wii U. Lo tengo... Bueno, lo tengo por ahí atrás. Bueno, el sol del Super Mario Bros. 3. Del Super Mario Bros. 3 es el sol. La verdad es que... Joder, el sol puede dar mucha jugabilidad porque... En el Super Mario 3... O ibas corriendo rápido para que no te pie, pero... A veces te pía y te bataba. Bueno, aquí las creolinas, que las jueves moderadas. Aquí veas el agua, el nivel del agua. Antes había agua, en el 1 había agua, pero... Era completamente agua. Y aquí puedes hacer que el agua baje, suba... Y demás. Esto también es nuevo. Esto va a estar muy bien... Eh... Para los super expertos, para los... Niveles de dificultad alta. ¿Por qué? Porque antes solíamos poner... Bueno, los creadores de niveles, yo me incluyo también... Solíamos poner el Pou, por ejemplo, a esta altura. Cogías el Pou y disparabas el Pou a las plantas... Unas plantas negras que había aquí, para poder pasar. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que esto a veces fallaba. ¿Por qué fallaba? Porque a veces cuando matabas a las plantas... Cuando subían al cielo y se morían... A veces había un pequeño bug y a ti te mataban, ¿sabes? Entonces esto está... Vale, esto que habéis visto del pajarito que le sube para arriba... Quiere decir la cámara que sube para arriba. La cámara sube para arriba y antes solamente iba de lado. Ahora pues bueno, lo podemos modificar y nos suba también para arriba. Bueno, aquí veis nuevos enemigos. El Ant Trooper, la hormiga esta. No salía en el 1. ¿Veis? Mira. Super Mario 3 de War. Aquí lo tenemos. Antes en el 1 estaba el Super Mario normal, el 3. Y... El Super Mario Bros. Eh... Perdona, el Super Mario World. Y el Super Mario de la Wii U. El New Super Mario. Aquí parece ser que han puesto este también. Igual, o sea, no sé yo si habrá más. Bueno, las tuberías del Super Mario... Todo esto que el Super Mario 3 de War. Todo esto es perfecto. Todo esto es perfecto. Es que fijaos, el fondo... Que bonito es. El fondo es del Super Mario 3 de War y es precioso. Junio de 2019 La verdad que yo pensaba que ¿Cómo vamos a decirlo? El Super Mario Maker 2 Antes del E3 Digo del E3, del Nintendo Direct Yo sabía que iba a salir, o sea, lo creía Lo que no me esperaba es que iba a salir en junio ¿Por qué? Porque Nintendo ha sacado en enero el Super Mario Bros. De Luz U Para Switch Un juego que era de la Wii U, que lo tengo también por ahí atrás Entonces, ¿qué pasa? Como acaba de sacar Nintendo un juego del Super Mario, no sé, en dos dimensiones Yo decía, guau Yo que esperaba el Super Mario Maker Yo el Super Mario Maker, para Navidad Si le sacan a final de año O principios de 2020 Porque ¿Para qué iba a sacar Nintendo dos juegos exactamente Del mismo género, no? Pero mira, me ha sorprendido para bien Y oye, perfecto Una cuestión Super Mario Maker se va a abrir al canal Lo voy a subir Mucho El 2 en cuanto salga Vamos, a fuego Lo malo Que es en junio Verano En verano O estoy todo el día trabajando O estoy todo el día en la playa Así que bueno Algo inventaré para poder subirlo al canal Pero joder La verdad que La fecha Podría haber sido un poco antes La verdad Porque que salga en verano No todos nosotros estamos en verano jugando Estamos más tiempo en la playa O trabajando O disfrutando del solecito ¿No? A ver Un videojuego para todos los públicos Que le puedes meter muchas horas y demás Vale ¿Qué es lo que? ¿Por qué es para todos los públicos? El nivel de dificultad Lo puedes Dirigir tú Es decir ¿Quieres que sea muy difícil? Me pongo en el modo super experto Que es lo que yo juego Oye ¿Lo quieres fácil? Para los niños pequeños y demás El modo muy fácil ¿Lo quieres modo normal? Modo normal O sea Es para todos los públicos Para todo el que quiera jugarlo Da igual al nivel que tú tengas y demás Vale ¿Yo qué es lo que juego? Niveles super expertos Ahora mismo os voy a poner un ejemplo De lo que yo voy a subir al canal ¿Vale? Este es un Este es un jugador de Super Mario Maker Y de Super Mario en general Se llama Panga Es muy famoso Seguramente muchos de vosotros le conoceréis Porque es por subir los niveles más difíciles De Super Mario Maker Yo me he pasado algún nivel de él No todos Porque La verdad es que requiere muchas horas Aquí os voy a poner un ejemplo De cómo es un nivel de él Por ejemplo este nivel Yo no me lo he pasado Le he jugado horas Y no me lo he pasado Porque hay niveles que es que son Super difíciles Pero por eso me engancha a mí tanto Super Mario Maker 2 Y 1 Porque es tan difícil Que te picas Quieres pasarte el nivel Que quieres pasar el nivel Y cuando te lo pasas Por fin Sientes pues Un placer En el interior Maravilloso Pues mira Esto es un ejemplo De Lo que es Líveres en el super experto Oye esto lo pongo Por si vosotros no lo sabéis Esto es del Super Mario Maker 1 ¿Vale? Pero bueno Todo esto Va a estar también en el 2 Claramente O sea Fijaos las técnicas Que tiene que utilizar Es que parece fácil Pero de verdad O sea Todo es fácil Tienes que calcularlo todo bien El tiempo El milímetro Fijaos el tiempo Que pone arriba de la pantalla Porque este es Su canal de Youtube Si no me equivoco Llevaba En directo En Twitch 9 horas Para pasarse el nivel El nivel que ha creado El mismo Y que es el mejor jugador De Super Mario Maker Y de Super Mario en general O sea Es una locura Tío Pero bueno Como os decía Esto es para todos los públicos ¿Ves? Y Se pasa el nivel Vale A ver Como os decía Esto es para todos los públicos Esto es muy difícil Esto Se lo pasa De toda la gente que juega Igual El 0,5% De la gente que juega Al Mario Maker Se pasa estos niveles Para que veáis Pero bueno Hay niveles más sencillitos Que Que lo podéis investigar Por Youtube Y bueno El juego está de genial De maravilla Muchas horas de vicio Y Habrá que darle caña al canal Y demás Como siempre os digo Suscribiros al canal Voy a subir muchísimo Mario Maker Apoyarme a tope Porque Esto va a ser Un no parar De subir Mario Maker Es mi juego favorito Y es lo que más Voy a subir al canal A partir de junio Así que nada Suscríbete Si no estás suscrito Muchas gracias Por los apoyos Y los ánimos Ya somos Noventa y tantos Suscriptores De verdad Que se agradece mucho Hace dos semanas Éramos Diez pelagatos Así que Muchísimas gracias A todos Vale Y nada Este es el vídeo Que voy a dejar por hoy Nos vemos en el próximo vídeo Y oye Muchas gracias Y un saludito Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias.